Jonathan, pues obviamente te vemos en la antesala de lo que será la alfombra de Premio Lo Nuestro. Pues, ¿a quién te quieres encontrar en esta alfombra? Me suegió encontrarme el bachatero más mejor del mundo, a Bananas, Romero Santos. Oye, obviamente aquí va a haber un montón de cosas. Vamos a ver a Olga Tañón con muchas sorpresas, a Maluma. En cuestión de música, ¿a quién te gustaría ver? Me gustaría ver a mis paisanos, los dominicanos, y a Maluma, que ya lo hubiera visto, pero no hubiera compartido mucho con él, porque tú sabes que la gente que anda al lado de él, trae que él le escuchaba. Pero estamos aquí, ¿eh? Para frenar, ¿eh? ¿Qué es lo que? Ven para acá. Una foto obligado, obligado, obligado. Vimos que quedó un poco alto también lo que es la estructura de la alfombra. ¿Lo resolviste bastante, bastante bien, como varios? Sí, solo con hacer un pique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!